bienvenidos una vez más a este espacio de posta en donde estamos buscando en los claros oscuros de los personajes que seguramente van a estar marcando la agenda en el 2021 rumbo a las elecciones aquí en Nuevo León y bienvenido a nuestro amigo Víctor Fuentes gracias por la invitación pero vamos a empezar con lo primero quién es Víctor Fuentes un político del pan padre de familia esposo padre de los niños se ha oído mucho de que estás buscando alguna alguna postulación pero antes de entrar en esa materia pues has estado en el senado junto en el debate de la marihuana y en este espacio hablamos de la marihuana precisamente con Mauricio Fernández cuál es tu opinión de la marihuana no pues seguramente él habrá sido bastante más abierto y devoto a este tema que tu servidor tengo el gusto de conocerlo de tiempo y de respetarle y admirarle pero mira es un problema social cualquier tema de drogadicción es un problema social independientemente de cuál droga sea la marihuana es una de ellas pero no podemos tapar el sol con un dedo es un un tema que abarca su consumo una gran parte de la población que ciertamente lo ideal como se pretende hacer en esta reforma es que su consumo sea legal no sea un consumo ilegal hoy en día de hecho desde el año 2009 su consumo es legal pero su comercialización no entonces ahí había pues lamentablemente un juego de palabras raro que no permitía normalizar el marco jurídico en el cual se puede consumir la marihuana cómo la vas a consumir si no la puedes comprar pero de ahí hacer una tener una postura promotora del consumo es algo muy distinto una cosa es aceptar el problema y otra cosa es promoverlo cualquier droga su consumo es un problema y lo que tiene que hacer el gobierno es no fomentar ni promover su consumo es por ello que por ejemplo desde hace algunos años a mí me da mucho gusto se retiró de los espacios de televisión la promoción del alcohol del tabaco porque pues no puedes promocionar el consumo de una droga no puedes fomentar la dependencia de una droga eso se llama ser un adicto y con las consecuencias médicas y clínicas que ya todo mundo conocemos entonces había que generar un marco jurídico para que su venta fuera legal por ponerte un ejemplo hoy difícilmente en un penal cualquiera del país no se tiene identificado una muy alta cantidad consumidores la pregunta es cómo entras a droga al penal yo creo que difícilmente un director medianamente bueno no sabe cómo entras en esas cantidades y esos volúmenes tan grandes de droga al penal bueno pues hoy en día ese director es un cómplice hoy en día es un delincuente porque sabiendas de que se está llevando una actividad ilícita en el centro penitenciario la está permitiendo ahí hay una una complicidad hay un cohecho hay una actividad delictiva en conjunto entonces la mejor manera es que esta droga al penal al reclusorio pues entre de manera legal no ilegal pero esto es completamente distinto y es por ello que yo me abstuve en la votación del día ayer porque la redacción de la norma que fue el día de ayer votada pues una redacción que también deja entrever la promoción y yo pues jamás voy a estar de acuerdo en que se promocione el consumo de la marihuana ricardo anaya otro panista hablaba sobre unas estadísticas en la parte de la legalización y control de la marihuana con respecto a otros otros países donde el consumo una vez que se legalizó bajaba seguía la misma tendencia pero bajaba en los jóvenes cómo crees que va a recibir el joven de nuevo león esta aprobación se tiene que trabajar muchísimo en la sociedad en la promoción y en el cimiento de valores y principios verdad hay donde está a mi juicio el secreto de entre el bien y el mal y obviamente la adicción a cualquier droga pues no es algo bueno yo no personal te puedo decir que en mi vida me fumaba un cigarro ni siquiera de tabaco nunca porque y nunca lo haré creo que mi familia hicieron su labor y quiero estar yo en el mejor de los sentidos durante toda mi vida para haber recibido esa formación de identificar que no era algo bueno para tu cuerpo y hoy en día pues entre otras cosas te puedo presumir que muy pocas veces me da gripa o alguna enfermedad respiratoria al año quiero pensar que mis pulmones están sanos que mi sistema respiratorio funciona bien que este es uno de los principales órganos que se ven altamente perjudicados y dañados ante el consumo del tabaco y de fumar cualquier cosa yo nunca he fumado ningún cigarro ni lo voy a hacer pero bueno yo espero que mis hijos hagan lo mismo este por convicción por saber que les hace mal que les hace daño además de las alteraciones psiquiátricas psicológicas que esto trae consigo pero bueno este cómo lo van a recibir los jóvenes creo que pues los jóvenes hoy en día se documentan más estudian más las cosas hoy el acceso a las redes sociales te abre el mundo en dos pasos y creo que pueden ver pues todos los análisis clínicos médicos médicos de los altos consumidores de los adictos de cómo pues lamentablemente terminan con sus vidas víctor precisamente acabas de tocar un tema que resulta coyuntural en este momento la familia tradicional y estamos hablando también de un cambio de generación muy drástico y la pandemia nos está metiendo en otra en otra dimensión cuáles son los retos que tú afrontas y la clase política afrontan ahora después del covid y este cambio generacional el covid nos ha hecho reflexionar sobre muchísimas cosas verdad si bien es algo una pandemia que la historia se que fue pasó algo similar hace 100 años ya hace 200 ya hace 300 pues a lo de hace 100 años lamentablemente ya no lo ubicábamos pero nos ha hecho reflexionar sobre temas muy importantes con lo que tú comentas obviamente el estar más en casa nos ha vuelto a unir más a las familias estar más presentes a estrechar esos lazos hacer tejido social a identificarnos nuevamente yo creo que en temas de de cómo volver a recuperar la vida familiar cómo volverla a vivir con intensidad creo que en este terreno todo mundo le va a agradecer a la pandemia que nos dio mucho la oportunidad de estar más tiempo con nuestros hijos a los hijos con los padres con los esposos con las esposas es algo que evidentemente va a dejar una sana y adecuada huella precisamente hablando de todos estos cambios que son parte de la coyuntura en los cambios también en la política el pan tiene sus cotos de poder sin tocar tu corazón san nicolaita este pues tiene san nicolás muy muy dominado el pan pero pues con todos estos cambios hemos visto que en méxico se han ido cambiando bastante todavía tiene con que el pan retener esos territorios que son sus bastiones sobradamente con que con la calidad de los servicios con la calidad del gobierno simple y sencillamente con eso basta con ir a ver san nicolás recorrer sus calles versus semaforización su señalamiento la limpieza de sus espacios públicos sus parques sus centros culturales sus centros deportivos sus centros comunitarios sus centros de salud y luego brincar la frontera que se llama sendero o que se llama avenida cero o que se llama ruiz cortines según el municipio que quieras ir y ver la enorme diferencia yo creo que si hacemos una pregunta a esos municipios vecinos si la gente de ahí les gustaría vivir como se vive en san nicolás pues va a ser contundente y si le hacemos una pregunta a los nicolaitas si les gustaría mudarse a un municipio vecino como pues evidentemente que no bueno ahí colindamos con cuatro con el que quieras y yo me preguntaría y te preguntaría porque es lo mismo que se preguntaría cualquier ciudadano pues desde que me sirve un buen semáforo si no traigo dinero en el bolsillo porque me acaban de correr por la pandemia de mi trabajo bueno eso no está en las manos de un ayuntamiento necesariamente pero que oferta san nicolás por ejemplo ha sido un un nido de inversiones hoy san nicolás al igual que san pedro garcía y santa catarina son muy atractivos para la inversión comercial para inversión industrial para inversión de servicios san nicolás genera cuatro veces más empleos que la sociedad económicamente activa el municipio es por ello que tenemos muchos de los grandes comercios de las grandes empresas de las grandes escuelas ahí ubicadas es no sucede así con otros municipios entonces un ayuntamiento también tiene la capacidad de fomentar y de generar condiciones de certidumbre para que los negocios quieran instalarse ahí y darle empleo a su gente pero bueno hoy en día la pandemia tiene efectos irreversibles en el mundo en méxico y en nuevo león para nada la excepción hoy espacios como cines como teatros como auditorios como salones de fiestas pues su impacto es contundente y sustancial y muchos casos irreparables si es correcto y precisamente yo te preguntaría cómo visualizas que van a ser las campañas participes o no participes cómo crees que van a ser pues primero hagamos todos changuitos porque tengan razón los principales laboratorios del mundo con los anuncios que han realizado días anteriores y para unas semanas o pocos meses más tengamos ya una vacuna tengamos un antiviral adecuado que nos permita afrontar esta situación de diferente manera con mayor confianza si es así si para enero tenemos ya un antiviral y una vacuna adecuada que esté ya suministrándose por a lo largo y ancho del mundo y de méxico pues obviamente que febrero y marzo llegarán en otras condiciones pero ya estaremos en punta de campaña y la distribución para empezar no hay garantizado una red de frío no sucederá igual que en hidalgo que no salieron a hacer campaña en territorial puede ser digo ya veremos bien analizando los protocolos y el semáforo en el que se encuentre cada estado y cada pues cada entidad si se encuentran verde pues el actuar y el proceso es muy distinto si se encuentran un rojo no en este momento que le duele a nuevo león aunque no le duele todo es un estado inseguro cuando yo recuerdo cuando bueno somos chavos rucos pero cuando éramos más chavos que rucos este podías ir a cualquier lugar de este gran estado yo recuerdo haber ido conmigo soy amigo por ejemplo de de quienes organizan el palenque de la expo guadalupe año con año y la familia cano y me invitan cada que hay conciertos y este tipo de eventos y yo recuerdo haber salido ahí a altas horas de la noche y haber ido a algún otro lugar a alguna casa tranquilo algún rancho alguna quinta a continuar con la fiesta hoy en día y si me preguntas si yo estaría tranquilo si mis hijos hicieran lo mismo con los ciudadanos mis padres pues obviamente no la inseguridad se apoderó a este estado y tenemos que erradicarla tenemos que disminuirla sustancialmente hoy el transporte público es bastante peor que antes antes ya era malo hoy es pésimo hoy tenemos un gran problema con la sustentabilidad que anteriormente no teníamos una de nuestras principales virtudes y fuerzas se convirtió en una de nuestras principales debilidades hoy la fortaleza industrial la capacidad industrial de nuevo león pues está dejando secuelas por ejemplo tú como presidente municipal quitase los casinos si y pensando en un plan así general de nuevo león se quitar los casinos funcionará porque el gobernador panista de tamaulipas los quitó y los tuvo que volver a aperturar funcionan ese tipo de política conozco el caso de tamaulipas desconozco porque los quitó y desconozco porque los regresó o lo reaperturó yo lo que sí tengo es que cualquier negocio se llame como se llame cualquier giro que esté operando de manera ilegal pues debe ser clausurado hoy que también en el pan se habla mucho del jaloneo que hay interno que incluso en nuestro querido amigo mauro guerra es el que dirigen además pero hay cuatro corrientes alternas que se están dando los jaloneos que nos puedes decir tú de eso pues bueno en cualquier organización humana pues hay que es democrática y que es plural y hasta las que no lo son pues existen diferentes maneras de ver las cosas diferentes planteamientos diferentes ópticas entonces son entendibles no no todos somos iguales no somos robots no somos este nuestro año es distinto el no diferir el no el no disentir pues atentaría contra la creación todas nuestras huellas digitales son distintas claro ninguna es igual entonces todas las personas somos distintas y por ello en el ejercicio responsable de nuestra libertad tenemos derecho a disentir en mi penúltima pregunta tú que harías por noble todo y que cabe todo recuperar su grandeza su gloria su orgullo este estado tiene que volver a ser el estado chingón que fue y que debe seguir siendo la gente en los que somos neoloneses los de nacimiento principalmente sin desacreditar a quienes han confiado en esta tierra oportunidad y han llegado a ella porque todos en un momento dado fuimos migrantes pero quienes tenemos la oportunidad y la dicha de haber nacido aquí haber crecido aquí sabemos lo que el orgullo de nuevo león representa no por nada sigue siendo el estado de mayor migración de todo méxico más de 100 mil personas vienen cada año a buscar una oportunidad de desarrollo de empleo y de crecimiento y de bienestar para sus familias entonces no tenemos por qué negarle esto a méxico sino todo lo contrario tenemos que volverle a dar la confianza de que hay un estado que es punta de lanza y que representa las mejores prácticas y las mejores costumbres en méxico este estado tiene que volver a ser la capital del desarrollo económico de la innovación algo y de la competitividad algo que hemos perdido en los últimos años siempre fuimos por muchas décadas el primer lugar hoy estamos entre el octavo y el noveno tenemos que recuperar ese primer lugar y lo vamos a hacer muy pronto sin duda son todos unos retos pero abriendo mis apuntes de comunicación política por la asociación de ideas te voy a decir una palabra y tú nos vas a contestar empleo indispensable nuevo león grande casinos ludopatía morena peri los 10 los 10 que los número 10 como lo que se te ocurra este pues muy bonito número pan chingón puentes puentes o fuentes fuentes puentes unidad papá mi orgullo que desaparezca dinero bien habido bienvenido san nicolás el amor de mis amores mauricio fernández un buen maestro sexo este pues cuando se cuando se puede cuando se debe narco es tiene que pasar a la legalidad corrupción exterminarla amlo es el pasado bronco pésimo corrupto flojo huevón independiente debería ser distinto gente a ellos nos debemos víctor fuentes al servicio de la gente tu mensaje a nuestro auditorio pues muchas gracias por la entrevista muchas gracias a quienes nos ven es un enorme gusto poder siempre platicar con quienes pueden estar interesados en lo que uno comenta y dice son tiempos complicados para el país son tiempos complicados para nuevo león nos estamos resolviendo en el modelo de gobierno que queremos yo soy un convencido y por eso ingresé a la política de que la democracia es el mejor camino y el mejor antídoto para resolver nuestros problemas un gobierno totalitario un gobierno un gobierno autoritario un dictador al frente de un gobierno pues no genera la oportunidad de construir con las visiones distintas soluciones a lo que los problemas que enfrentamos yo estoy completamente seguro que con todos nuestros problemas con todo lo que nuestra historia ha sucedido donde lamentablemente no precisamente la democracia es lo que ha reinado tenemos hoy en día la mayoría de los mexicanos una plena convicción de que es en las diferencias es en la pluralidad donde podemos construir las soluciones que méxico requiere yo no quisiera ver a méxico con un dictador como el cuba como venezuela como bolivia como corea norte yo quiero seguir viviendo en un méxico plural en un méxico donde la diversidad de ideas y de posiciones se respete y donde se construyan instituciones legales y donde la legalidad predomina muchas gracias víctor fuentes pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión de posta saludos saludos